Hola, buenas tardes mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Miren, les cuento de que se aproxima un frente frío para acá a Houston. Creo que comienza el domingo o el lunes, si bien es lo que dicen las noticias, no sé. Pero por lo tanto voy a estar sacando unas plantitas para salvarlas porque el año pasado las estuve protegiendo, pero ni aún así se quemaron. Así que ya están un poco quemadas, pero por lo menos no están de al todos. Así que vamos a estar sacando algunas hoy en día, así que por favor acompáñenme. Acá tenemos pala y vamos a la acción, mi gente. Miren, acá tengo esta plantita de chile. Este es de chile banana. Miren cómo están algunos de los chiles ya quemados. Miren, se hicieron negros del frío. Por acá está otro. Miren que también se está haciendo negro del frío. Acá están otros. La plantita va llena de flores. Quiero sacarlas, mi gente hermosa. Voy a estar sacando esta y también esta. Porque no tengo semillas. Perdí hasta las semillas. Así que la voy a estar sacando, mi gente hermosa. Y la voy a estar poniendo en esa maceta que tengo ahí. Cómo lo hago es que le metemos toda la pala hacia adentro. Y tratamos de sacarla con toda la tierra y la raíz, mi gente. Y miren qué fácil sale. Como este está. Este, miren. La tierra está húmeda porque ha estado lloviendo estos días atrás. Ha estado lloviendo. Así es que la tierra está húmeda. Y está fácil de sacarla, mi gente. Este, voy a pasar lo que es a ponerla en esta maceta que tengo aquí. Miren este. Ya saqué la primera plantita. Ahora voy a pasar lo que es a rellenarla de tierra. Por acá tengo la tierra ya. La tierrita que yo uso. Así que voy a estar rellenándola. Y ahorita se las muestro. Mi gente, aquí tengo mi palita. Voy a pasar lo que es a rellenarla. Para este. Ya lista, mi gente. Este, para ponerlas dentro de mi casa. Porque este. Va a estar demasiado frío. Dicen que Houston va a estar bajo cero, mi gente. Así es que quiero salvar algunas de mis plantitas. Como les repito, el año pasado las estuve protegiendo. Y ni aún así este se me quemaron. Así es que hoy quiero este prevenirlas. Y protegerlas dentro de mi casa. Prevenir siempre es bueno, mi gente. Prevenir que lamentar. Voy a estar reponiendo un sostén. Miren, porque como pueden ver hay bastante aire. Y se ha ido así para un lado la plantita. Así que le voy a estar poniendo algo aquí para que se me detenga, mi gente. Ahora voy a pasar lo que es a sacar esta otra. Miren. Este, aquí tengo la macetita. Aquí había nacido una de frijoles. Así que de una vez este, también las voy a estar sacando. Y las voy a estar poniendo dentro aquí de la maceta juntas, mi gente. Porque tampoco quiero hacer muchas macetas. Porque entonces no cabrían dentro de mi casa. Ocuparía mucho espacio. Así que nada más voy a estar sacando algunas. Y voy a tratar de ponerlas juntitas. Una, dos o tres en una sola maceta. Para ahorrar espacio. Ahora hacemos el mismo proceso. Y por eso vamos a pasar lo que es a rellenar la maceta. Ya que ya tenemos las plantitas. Le hacemos un poquito de presión. Y miren, aquí estuve poniendo unas que habían nacido ahí juntas con la plantita de childe. Estas son de jote, mi gente. Así que vamos a estarlas poniendo aquí también para ahorrar espacio. Y así es como estaría quedando. Miren, ya la plantita aquí. Por acá, mi gente, tengo estas plantitas, miren, de tamarindo. Este, acá estuve tirando unas semillas. Y aquí estuvieron haciendo varias plantitas. Tres juntitas vamos a estar sacando para ponerlas. Para los que están detrás, mi gente. Este, más de algunas se tiene que salir con la raíz bien para... ¿Qué es precio, mamá? Para saltarla, mi gente. Y ya, pues las otras se van a quedar ahí, pues se van a quemar. Ya tienen bien grandes las raíces, mi gente. Ya están bien enterradas hacia adentro. Este, ya pasó de la maceta. Ya están enterradas a la tierra. Porque hasta ahí, miren, topa la pala a la tierra. Y no sale. Así que... Esto creo que ya salió, miren. Ahí están jalando. Porque sí, ya pasó de la maceta y está hasta abajo enterrado, miren. Con unas dos que le quedan raíces, este, se pegan. Ah, no, voy a estar poniendo aquí en esta maceta, miren. A ver, pues más de algunas se tiene que pegar, mi gente. Voy a ir, este, a rellenarla de tierra. Con la tierra que tengo allá, mi hija rellenarla. La hermosura de planta es una penta. También la voy a estar sacando porque están muy bonitas. Voy a estar poniendo unas tres aquí de diferentes colores. Porque estas filas queman frío, mi gente. Aunque se protejan, se queman del frío. Voy a estar poniendo unas tres aquí de diferentes colores. Por acá, no quiero, este, también usar tantas macetas. Porque no me caberían, este, dentro de la casa. Miren, mi gente, hermosa. Por acá tenemos todos estos hermosos colores. Ah, miren qué bonitos están. Están alrededor aquí de este pinito. Voy a estar sacando algunos, mi gente. Voy a tratar de salvar algunos. Para, este, para, este, pues si se queman todos, pues por lo menos tener uno para reproducirme, mi gente. Este, voy a estar sacando como los mejores. Este, este, está bastante, este, grande. Para que de ahí me pueda reproducir con varias plantitas por medio de este, mi gente. Así que voy a estar sacando, miren, porque no voy a estar cubriéndolos todos, mi gente. Aparte, como les comentaba, este, la vez pasada estuve, este, miren, ya tengo uno aquí en esta maceta que estuve, este, sacando. Voy a poner este otro a un ladito. Como les comentaba, la vez pasada les estuve, este, protegiendo. Y ni aún así, este, se quemaron. Así que hoy en día, quiero, este, tratar de salvar uno dentro de casa. Y es por eso la razón de que estoy, este, usando estas macetitas para, para ponerlos ahí. Y voy a tratar de poner esto otro a un ladito. Y es así como quedaría, mi gente. Vamos a pasar lo que es, este, a rellenarlas de tierra. Miren qué bonitas se miran. Voy a pasar a rellenarlas de tierra. Para mostrárselas. Miren mis hermosas pascas, mi gente. Como siguen todavía, están bonitas. Las saqué hoy en día, les puse agua y las saqué que tomarán el sol. Gente, voy a estar sacando lo que es esta plantita de chile habanero. Que fue la que estuvimos, este, hace unos días, este, haciendo el video de que le estuvimos cortando los chiles. Miren cuántos tienen ya maduras. No quiero que el frío me la queme. Así que voy a tratar de salvarla, sacándola y poniéndola en una maceta. A ver si así se puede salvar. La rama que se le cayó, miren cuántos chiles tiene. En solo esta ramita, mi gente. Este, voy a estarla sacando para, ya me les repito, ponerla ahí en esa maceta. Para tratar de salvarla. Miren cómo está de grande. Vamos a tratar de ponerla aquí. Y no se nos vaya a secar, porque de la salvar, no se nos vaya a secar. Vamos a estarla poniendo aquí. A ver que, aquí también, gente. Si la salvamos o, o se nos termina de morir más pronto. Pero por lo menos la intentamos. Creo que voy a tratar de usar una maceta más grande. Porque siento que esta está muy pequeña para ella. Así que ahorita la voy a llevar allá para, al otro lado, mi gente. Para estarla poniendo una maceta más grande. Aquí tengo esta maceta, mi gente. Le voy a poner tierra hacia abajo. Y ahorita voy a pasar a poner lo que es la plantita de chile aquí. Y ya la tenemos acá, miren. Espero que aquí este se pueda mantener. Y no se lo voy a hacer que vamos a dejar. Miren, vamos a pasar a rellenarla de tierra. Y ahorita les mostramos cómo va a quedar ya su plantita en su nueva maceta sacada de la tierra. Y puesta en maceta por el frío. Y así fue como ya estuvo quedando esta plantita de chile, mi gente. Miren, ya en su maceta vamos a pasar a ponerla dentro de la casa. Voy a estar sacando esta otra. Deja la fe, mi gente. A ver si es que se van a salvar, miren. Ya la tenemos ahí de raíz. Y ahora vamos a pasar a ponerla aquí a la maceta con cuidado. No se nos vayan hasta que orar. Miren, así la ponemos ahí y vamos a pasar a rellenarla de tierra. Y así es que ahora me quiero chile. Miren, mi gente hermosa. Así es como se encuentran la planta de ayote. Pero ya se está congelando, miren. Saben que llevaba bastante ayotes. Pero hoy en día los vamos a estar cortando. Porque se están congelando. Miren, este es como está. Hay varios así que apenas estaban creciendo. Pero del otro lado allá está uno grande. Y ahorita los vamos a estar cortando. Lo estaba dejando para que madurara. Pero como ya va a comenzar a congelar. Así que voy a estarlo cortando. Ahorita se los muestro. Así es como se miran este otro lado, miren. Miren, ahí llevaba otros pequeñitos. Y por acá está el grande que les digo, miren. Miren qué grande está. Lo vamos a estar cortando hoy en día. Pero igual miren cómo está. Y ni cuenta me había dado. Ya se pudrió. Lo voy a estar cortando. Igual no se pierde, mi gente. Se lo vamos a estar dando a las chickens. Las chickens se comen todo, mi gente. Así que ahí se las vamos a dar. Porque miren cómo está. Ya me lo ganaron los animales. Miren, bueno, se pudrió porque era lo que estaba pegado a la tierra, miren. Entonces se estuvo pudriendo, fue. Pero miren, aquí me encontré con otro. Que ni cuenta me daba que estaba aquí, miren. Wow, miren qué grande este. Miren, ve qué grande. Oiga este, ni tan siquiera lo había visto. Cómo creció aquí, mi gente. Miren, miren los nopales, mi gente. Pienso que también este, el frío lo va a estar quemando. Mi gente hermosa, aquí les presento mis plantas que estuve salvando dentro de casa. Miren, esta es una diplodemia en color blanco. Por acá tenemos a estos cautos. Miren, y por acá tengo lo que es mi romero, mi gente. Este que es un tamarindo, sábila, ruda, albahaca, sácate de limón, chile. Estos que son como moñitos, es la mala madre. Miren, aquí estuve este, recordando muchas plantitas este, dentro de mi casa. Porque es la única forma que podría salvar una. Por acá, por ahí tenemos unos calanchoes. Acá tengo lo que es otra ruda. Aquí unos coleos. Por acá unas pentas. Acá salvé esta rosita, la estuve poniendo dentro porque esta apenas estuvo pegando. Entonces, no creo que soportaría el frío. Miren, aquí una plantita de guayaba. Aquí una albahaca que está en floración. Y aquí tengo este que es como una cebrita la que está ahí. Y tengo muchas plantitas, mi gente, que estuve rescatando dentro de la casa. Miren, aquí tengo lo que es mi hermoso limón. Que también lo estuve sacando de la tierra y poniéndolo en una maceta, en esa maceta que ven ahí. Ahí donde lo tengo, miren este. Está llenito de flores. Por acá también tiene lo que es más florecitas, miren. No quería este que se me secara porque este lo estuve comprando bien caro, mi gente. Y esto sí que no soporta el frío. Ya he comprado varios y todos se me han secado por el frío. Miren cómo tiene ahí este, sus limoncitos, más florecitas. Miren por acá cuántas flores tiene. También ahí lleva más limoncitos, miren. Acá ahí tiene lo que es este otro limón ya bien grande. Miren qué grande está. Lleva bastantes limoncitos, mi gente. Al igual que flores. Así que ya mi casa parece este, una. Miren acá tiene más florecitas. Parece una juncla ya de tantas plantas que tengo adentro de la naturaleza, mi gente. Pero es la única forma que se puedan salvar. Y pues mi limoncito que apenas lo compré este año. Así que lo estuve sacando de la tierra y poniéndolo en una maceta. Creo que lo voy a dejar porque últimamente pues todos los años este creo que van a ver estos fríos así con nieve bajo cero. Y ellos pues no resisten este, lo que es a las heladas así. La mayoría de plantas mueren, mi gente. También estuve reguardando, mi gente, lo que es mi hermoso chipilín. Miren que está en floración. Y me daba lástima que se me estuviera secando. Entonces lo estuve reguardando aquí adentro de mi casa. Miren que llenito de flores está. Así es que aquí también lo tengo dentro de casa. Y comenzamos mi gente hermosa aquí a la entrada de mi casa. Tengo estas hermosas lenguas de suegra. Miren, aquí está lo que es la puerta de la entrada de mi casa. Las estuve poniendo aquí a la entrada. Como les repito, tengo aquí como si fuera una selva dentro de mi casa. Miren, este otro que hermoso está. Este le llaman deditos. Manos de deditos. Miren qué bonita porque tiene así como sus deditos. Y por acá, mi gente. Acá tengo estos hibiscos. Que son dos plantitas de hibisco que tengo ahí. Aquí tengo esta otra. Que por el momento se me ha ido el nombre. Por acá tengo esta otra que es una diplodemia. Miren qué hermosa también está. Esta es en un color como rosita. También la tengo aquí en esta maceta. Así es como luce. Acá, mi gente hermosa, tengo más pentas. Esta es en color rosita con blanco. Aquí tengo hierbabuenas y unas, ay, se me olvidan tantas que tengo que se me olvida el nombre, mija. Ay, es una hortensia, mi gente. Miren, aquí está mi plantita de jalapeños que también la estuve sacando de la tierra y poniéndola en una maceta. También la tengo dentro de casa. Aquí tengo estas que son... Esta es mi bugambilia, mi gente. Miren hasta dónde llega. Hasta arriba del techo. No la quise estar podando por lo mismo. Pero miren qué grande está. También la tengo en esa maceta. Por ahí tengo mis ollitas que igual el frío ya se estaban quemando. Que ahí tengo unas pentas, son estas. Y aquí tenemos de las once. Y estos son unos calanchoes que también ya vienen floreando. Estos son en color blanco, mi gente. Y estos son en rositas. Miren, también vienen floreando. Y miren, por acá tengo la plantita de chile habanero que también la estuve sacando de la tierra. Que les tengo un video ya cuando estaba cortando los chiles que estaba llena de chiles maduros. Y miren, ya los que tenía verde ya los maduró. Y por ahí todavía le quedan unos verdes. La estuve sacando de la tierra, mi gente, porque no quería que se me muriera. Pero en realidad no sé si vaya a sobrevivir porque la veo un poco triste. Pero por lo menos ya tiene maduro todos sus chiles. Si no, el frío se lo hubiera quemado afuera. Miren, por acá tengo un crotons. Acá tengo más sábiles en esta macetilla allá atrás. Aquí tengo estas rosas. Y esta que es mi plantita de blueberry. Miren, que también la tengo ahí una maceta. Acá tengo lo que es orégano. Aquí tengo estos que son hibiscos, pero de diferentes estilos porque hay diferente variedad de hibiscos. Y por acá tengo esta hermosura de sábila. Miren que está bien hermosa. Por acá tengo lo que es más sábila. Por acá tengo lo que es más calanchoes. Miren que también vienen floreando. Por allá tengo lo que es. Esta es otra budambilia, mi gente. Se me olvida siempre el nombre. Una es color moradita. Y esta es rosita fuchsia, mi gente. Y aquí tengo mi hermoso laurel. Este es un laurel, mi gente. Y por acá tengo otra lengua de suegra. Aquí tengo esta otra hermosura de sábila. Esta que es una plantita que es colgante. Miren, por el momento no se me ha ido el nombre. Voy a escanearla. A ver, cuando se me olviden lo que hago, mi gente. Le tomo una foto y luego voy como se llama a la planta, a Google. Y ahí le sale la información. Supuestamente se llama como yedra, mi gente. Pero no hay yedra de la que es mala hierba. Que eso sí, si le topa, le pica y le hace como ronchitas. Miren, aquí tengo uno que se llama isote. Le llamo yo. Y miren esta hermosura de sábila. Miren, qué hermosa está. Miren, qué grandes pencas que tienen llenas de gel. Y miren, ¿saben qué? Ahí le viene saliendo una florecita. Miren, miren qué bonita viene ahí brotando. Es bien curioso porque ellas casi nunca florecen. Florecen como, creo que esta ya tengo como unos tres o cuatro años de tenerla. Pero sí llevan su tiempo para florecer. Y no son todas las que florecen. Miren cómo viene ahí. Con su florecita que le viene brotando. Está hermosa, mi gente. Y estas son todas mis plantitas que les comento que tengo dentro de mi casa. Y que creo que son las únicas que se me han salvado. Porque las otras, aunque las estuve protegiendo, creo que se me quemaron, mi gente. Pero lo que estoy tan sorprendida es esta plantita, mi gente. De chile habanero. Que no para de dar chiles. Oh my God. Y que miren cómo está. Y hace como una semana, más o menos, que la estuve cortando un montón. Y miren, ya está llena. Miren. Wow. Cómo le cuelgan ahí todos. Sus chilitos ya maduros, miren. Y también todavía tiene verdes. Así es como luce, miren mi gente. Todo congelado. Primero llovió y el agua se convirtió en hielo. Y así es como está en los techos colgando. Miren. Miren mis plantitas. Cómo tienen ahí las carchas del hielo, miren. Todo eso que se mira ahí, mi gente, es hielo. Espero y se salven. Algunas las estuve poniendo dentro de mi casa. Y algunas se quedaron aquí afuera, mi gente. Miren acá cómo el agua se ha convertido en hielo. De frío que está, mi gente. Mi gente hermosa, yo aquí me despido. Espero y les haya gustado el contenido de este video. Si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compartanlo y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Gracias por ver mis videos. Que Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.